Entendíamos la propuesta de la moción, pero pensamos que, por desgracia, las amenazas o retos que tiene el sector van mucho más allá de lo que es únicamente cambiar el tipo impositivo, que podría ser una medida, sin entrar ahora a analizar en concreto, que imagino que será objeto de debate del turno de portavoces. Y, por ello, aprovechando que ustedes presentaban esta propuesta, pensábamos que valía la pena abrir el espectro y hablar de todos los retos o de buena parte de los retos que está afrontando el sector. Principalmente es cómo están los mares, cómo está el mar sobreexplotado, contaminado, la presencia de plásticos. Pensábamos que eso directamente afecta a la calidad y a la cantidad de las capturas y, por eso, en parte de nuestras enmiendas iban ahí los defectos que pueda tener la pesca incidental. Hablábamos que desde el año 1990, por ejemplo, se calcula que 75.000 delfines han muerto a consecuencia de esta pesca únicamente en el Golfo de Vizcaya. También proponíamos medidas como apoyar campañas de consumo para el pescado fresco del Mediterráneo. También apostar por la pesca sostenible para recuperar todas las pesquerías y los ecosistemas, especialmente los artesanales. Sanciones a nivel global por el uso de artes de pesca más destructivas. La creación de reservas costeras de pesca gestionadas por las cofradías. Medidas como los cierres temporales de paradas biológicas, siempre con la compensación al sector pesquero, para que no suponga ninguna merma en sus ingresos. Regular, siempre en colaboración con las comunidades autónomas. Todas las medidas que pedíamos eran en colaboración con las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en pesca. Los precios mínimos en la lonja y poner en marcha denominaciones de origen específicas o certificaciones independientes. Y, sobre todo, también actuar contra el fondeo ilegal de embarcaciones en zonas con figuras de protección marina y ambiental. Pensábamos que abríamos más el espectro de lo que era su moción, era sumar, no era restar en ningún momento. Y por eso nos gustaría que aceptasen estas. Una de las enmiendas que usted ha explicado, yo no había entrado todavía en ella, era instar al Gobierno a que evalúe el grado de ejecución de las mociones aprobadas en pleno y en las comisiones de la Cámara. Porque muchas veces tenemos esa sensación de que podemos hoy, por ejemplo, estar aquí debatiendo seis mociones, que imagino que la inmensa mayoría se aprobarán, incluso del partido que está en el Gobierno, y luego, desgraciadamente, no tiene ningún efecto práctico. Y eso también genera un nivel de frustración y de inutilidad de lo que estamos haciendo aquí, más allá de que luego venderemos en nuestro territorio, que hemos defendido o sacado adelante estas propuestas. Y creo que nos tendríamos que replantear muy mucho para qué sirve esta Cámara, incluso también el Congreso, porque muchas veces también se aprueban proposiciones no de ley que no tienen absolutamente ninguna aplicación práctica. Y me preocupa, ¿no? Porque, por ejemplo, a los grupos pequeños hoy está compareciendo en esta Cámara el ministro de Justicia, no puede estar en aquella comparecencia, también siendo portavoz de Justicia, porque aquí hay mociones, ¿no? Y tienes que priorizar. Y me da mucha rabia ver eso que estamos aquí prácticamente perdiendo el tiempo, más allá de lo simbólico que pueda ser que estemos debatiendo propuestas como estas. Entonces, salga o no salga hoy la propuesta de rebajar el IVA al sector pesquero, pues seguramente el resultado será el mismo, salga o no salga la moción, será lo que querrá el Gobierno hacer al respecto. Hoy pedíamos rebajar el IVA del pescado. Ayer, en Pleno, por ejemplo, se hablaba de bajar el IVA al sector turístico, creo que era, ¿no? Y seguramente también he llevado muchas propuestas de bajar el IVA a sectores muy específicos. Es raro es el Pleno o la comisión en la cual no abordemos el bajar el IVA de algún producto. Yo creo, y en ese sentido llevan también las enmiendas, ¿no? Que los problemas del sector no se solucionan bajando un 6% el IVA. Tenemos que ver cómo está el mar, realmente, qué problemas tiene el mar. El mar está, en muchos casos, agotado, esquilmado, contaminado. La mejor manera de apostar por el sector es que sea sostenible, que tenga un futuro garantizado, que tenga capacidad de autoregenerarse, ¿no? No lo agotemos. Por eso creo que las propuestas deberían ir también más en ese sentido, ¿no? Por un sentido de sostenibilidad, que no es poner cortapisas al sector, sino todo lo contrario, garantizar su futuro y su sostenibilidad. Gente que trabaja en el sector pesquero, el problema que tienen, por ejemplo, la pesca de Mediterráneo, que es la que conozco, ¿no? No os conozco la del Atlántico. Es que la pesca no tiene precio. Van a faenar y no saben si podrán o no podrán vender su producto, a qué precio lo van a vender. Por eso pedíamos también precios mínimos, marcas de calidad que tenga capacidad para poder venderse. El problema es que no es rentable, en muchos casos, el sector de la pesca. Y cuando no puedes vender tu producto, no lo podrás vender. Cueste un 6% más o un 6% menos. Tanto creo que, desgraciadamente, el sector tiene muchos más problemas que rebajarle únicamente el 6% del IVA y lamentar un poco la falta de ambición. Pensábamos que con nuestras enmiendas sí que habríamos más un análisis más completo o más exhaustivo de problemas que, obviamente, no eran todos, sino que seguramente se podrían sumar muchísimos más, pero sí que era mucho más ambicioso que no únicamente una rebaja puntual del 6% del IVA, que con eso seguramente ni se soluciona el problema de sobreexplotación del sector, ni la falta de mercado, ni los problemas serios que están afectando al sector, precios de combustibles, la pesca extractiva, los sistemas de pesca irrespetuosos, la presencia de plásticos en el mar, etcétera, etcétera. Con cinco minutos seguramente no acabaría de exponer todos los problemas que tiene el sector. Por lo tanto, me planteo directamente la abstención en este punto porque veo que es muy insuficiente la propuesta tal y como queda. Gracias.